Los algodoneros del Unión Laguna vencieron 4-1 a los araperos de Saltillo y se adjudicaron la serie en el Estadio Revolución. Con este resultado, los guindas lograron un récord de 52-39 y comenzarán la postemporada como locales el próximo sábado. Aldo Montes brilló en la lomita para Laguna, lanzando 5 entradas sin permitir hit ni carrera y aunque no recibió decisión, mantuvo a Saltillo a raya. Michel Amson por los araperos también tuvo una buena actuación con 6 innings sin anotación, pero también quedó sin decisión. La primera carrera del juego llegó en el séptimo inning cuando Arturo Rodríguez anotó para Saltillo. Laguna empató en ese mismo inning con un cuadrangular de Allen Córdoba. En el octavo episodio, la ofensiva de Laguna se desató con cuadrangulares de Aaron Alter y Nick Torres asegurando la victoria, Joan López se llevó la victoria y Thomas McIlroy el salvamento. Con 7.638 espectadores en el estadio, ya está todo definido para los algodoneros que se enfrentarán a este sábado en punto de las 7 de la tarde en el estadio de la revolución. Y tú, ¿qué tan lejos crees que puedan llegar los algodoneros este año? ¿Será que por fin logran campeonar o se quedarán cortos en años consecutivos?